Bien, vamos ya con Te Recuerdo, clasicazo del canto del loco y bonus track de ese discazo Estados de Ánimo. Antes de nada, cejilla en traste uno y estaremos tocando en re bemol. Vamos a tocar prácticamente casi casi clavados a la guitarra original del disco y que también se hace en directo. Pero muy atentos porque salvo la parte más característica de la canción, todo lo demás es adaptable, porque ya veréis que es un auténtico lío tocarlo exactamente igual. Entonces, vamos a dar también alternativas para tocarlo sencillo y que podáis sobre todo cantar y tocar la canción. Tocamos y explicamos. Me uno un poquito más tarde. Atentos. A tu lado me sentía protegido dentro de ti. Ahora ya no existe risa en una canaria, me acuerdo del cariño y todos los besos que a veces me di. Desde entonces no veo otra cosa en mi ser. Y ahora ya te has marchado, no te volveré a ver, ya no estaré en tus ojos, ya no veo tus ojos. Ando solo y voy pensando en las cosas que había por hacer, en los jesos que eran nuestros. Y ahora solo puedo tener en tus ojos, y ahora solo puedo tener en mi acuerdos. Y ahora solo puedo tener en mi acuerdos, con el cariño y todos los besos que a veces me di. Y ahora solo puedo tener en mi acuerdos, con el cariño y todos los besos que a veces me di. Desde entonces no veo otra cosa en mi ser. Y ahora ya te has marchado, no te volveré a ver, ya no estaré en tus ojos, ya no veo tus ojos. ¡Listos! ¡Vamos a explicar! Lo primero, vamos con la intro, que es el motivo principal de la canción y que sirve también para estrofas, lo que no podemos adaptar, tenemos que tocarlo exactamente igual, fijaos. ¿Vale? Esto va a tener un final dos, va a cambiar su última posición para enlazar con los estribillos. Luego lo estudiamos. Bien, ponemos la posición de do y la mano derecha en posición de arpegio. Cuerdas uno, dos y tres. Pulgar en este caso preparado para atacar la quinta. Y hacemos cinco, cuatro, tres. ¿Vale? Recordad que es el pulgar el que además de atacar el bajo en quinta, va también a la cuarta. ¿Ok? Cinco, tres. Cinco, tres. Bien, cambiamos a fa, dedos dos y tres del do. Bajan cada uno una cuerda, el dedo dos, tercera cuerda, traste dos, y el dedo tres, cuarta cuerda, traste tres. Mano derecha, cuatro, tres, dos. ¿Vale? Bien, esto va muy seguido, fijaos. Hay que volar del do al fa. ¿Ok? Bien, y volvemos al do para hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en el primer do. Fijaos. ¿Ok? Cinco, tres, cuatro, tres, dos, cinco, tres. Bien, y última posición es el sol, que puede que os mosquee un poco el arpegio que vamos a tener en la mano derecha. Dedos dos y tres. Del do sube en cada una cuerda, quedando el dedo dos en quinta cuerda, traste dos, y el dedo tres en sexta cuerda, traste tres. Dedo uno queda quieto en segunda cuerda, traste uno. Y fijaros en el arpegio. Seis, cinco, dos. Seis, cinco, dos. ¿Vale? Importante. ¿Vale? Seis, cinco y dos. Esto va en bucle y muy rápido. Bien, muy importante en cuanto a la sonoridad de este pequeño arpegio. Todo tiene que quedar sonando y la cuerda dos va muy explotada y no podéis apagar la cuerda dos. Es decir, cada vez que le deis, tiene que quedar sonando todo el rato. ¿Vale? ¿Vale? Prohibido volver a apoyarse en las cuerdas una vez las ataquemos. Y fijaros como el dedo anular, el de la primera cuerda, queda como punto de apoyo para que accionen los demás dedos. Bien, dicho esto, hay mucha gente que prefiere tocar esto que acabamos de aprender, pero con la digitación cuerdas dos, tres, cuatro. ¿Vale? Quedándome así. Entonces, como prefiráis, si subís la digitación, pues exactamente el mismo arpegio que hemos aprendido, pero los dedos cambiarán, ¿vale? Probando así también. Y a ver si estáis más cómodos y lo preferís a digitación cuerdas uno, dos y tres. Bien, ¿qué pasa con este pequeño bloque? Que tiene un final diferente cada vez que entremos al estribillo. Y en vez de hacer un sol, ¿vale? En vez de hacer esto. En vez de hacer esto, hacemos esto. Que es un bajo en sí. Fijaros, tenemos do, cinco, cuatro, tres. Y ahora, quitamos el dedo tres y subimos el dedo dos a quinta cuerda traste dos. Este es el bajo en sí, y hacemos cinco, cuatro, tres con la mano derecha. Es decir, el mismo arpegio que hemos hecho en el do del que venimos. ¿Vale? Recordad, ese bajo en sí está siempre que vayamos a una parte nueva, ¿vale? Que salgamos del motivo principal y vayamos a una parte nueva. ¿Vale? Y entraríamos a otra parte. Bien, pues vamos a ver esa otra parte que viene después, el estribillo. Se trata de hacer esto viniendo de ese bajo en sí. ¿Vale? Y entraríamos otra vez en el motivo principal. Bien. ¿Qué hemos hecho ahí? Lo primero, fijaros que es un poco lío. Vamos a salir del bajo en sí. Y entramos a un la menor. Bien. Yo os voy a sugerir que la mano derecha cambie de digitación y se venga a cuerdas dos, tres, cuatro. ¿Vale? Dicho esto, fijaos el arpegio original que tenemos en el la menor. Deciros que después vamos a adaptar esta parte totalmente. Vamos a ver primero el arreglo original. 5, 4, 3, 5, 2, 5, 1, 5, y la 3 al aire. ¿Vale? Es un arpegio lioso, pero muy bonito, y que como recurso os puede servir para muchísimas otras canciones, que está muy bien. 5, 4, 3, 5, 2, 5, 1, 5, y 3 al aire, porque me estaré yendo a la siguiente posición. Si lo toco seguido... Perdón, esa última 3 al aire. Bien. ¿Cómo le damos a la 1 si tenemos digitación en cuerdas dos, tres, cuatro? Pues el dedo anular se desplaza para darle a la 1, pero luego recolocamos donde tendría que estar, que es en la cuerda 2. ¿Vale? Eso es. Bien, pero si tenéis digitación, si preferís digitación cuerdas 1, 2 y 3, pues lo hacéis de esta forma. ¿Vale? A mí me resulta bastante más incómodo, pero como vosotros prefiráis. Si hacéis digitación cuerdas 1, 2, 3, es el pulgar, recordad, el que va a ir a la cuarta. O sea, hacéis 5, 3, 5, 2, 5, 1, 5, y 3 al aire. ¿Vale? Que levantaríamos los dedos 2 y 3, el dedo 1 se queda quieto. ¿Vale? Bien, vosotros decidid la digitación de la mano derecha. Siguiente posición es un fa con bajo en do, que lo pondremos de esta forma, el dedo 1 queda donde estaba, segunda cuerda traste 1, el dedo 2, tercera cuerda traste 2, el dedo 3, quinta cuerda traste 3, y el dedo 4, cuarta cuerda traste 3. ¿Vale? Esta es la posición. No vamos a utilizar la cuerda 1, así que despreocuparos de ella, ¿vale? Y en el fa con bajo en do, recordad, yo llevo digitación, cuerdas 2, 3, 4, hacemos esto. Es decir, 5, 4, 3, 5, 2, ¿vale? Bien, y esta misma posición, el fa con bajo en do, si la subimos un tono, es decir, dos trastes cada dedo, tenemos un sol con bajo en re, y hacemos lo mismo que en fa con bajo en do. ¿Vale? 5, 3, 5, 2. Si aquí vais con digitación, cuerdas 1, 2, 3, os queda así. ¿Vale? Fijaros bien cómo hago el cambio de una posición a otra, hago un pequeño slide para que quede más fluido en la quinta cuerda, fijaos. ¿Vale? Que ya, de forma natural, al mover la posición y no perder demasiado la presión, ya se va a formar un pequeño slide de casi todas las cuerdas, que hacen que quede más bonito, y además está en el disco. ¿Vale? 5, 3, 5, 3, 5, 2, 5, 3, 5, 2. ¿Vale? Bien, problema, cuando venimos de aquí... Hay que volver al riff. Bien, y el salto de aquí al riff, ya os digo que no es nada fácil. Tenéis que también utilizar un poquito ese recurso de... Un poquito de slide descendente con la quinta, y además que la mano derecha, si vais como yo os digo, en digitación, cuerdas 2, 3, 4, en el estribillo, para entrar al riff original, tendríais que bajar a cuerdas 1, 2 y 3, ¿vale? Esa sería la forma, ¿vale? Entonces fijaros, si enlazo del motivo principal... Estribillo. Ahí lo tenéis, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a adaptar el estribillo, vamos a tocarlo de una forma un poco más fácil. Deciros que si adaptáis, es simplemente buscaros vosotros la vida, con un La menor, con un Fa, que podéis ya ponerlo como queráis, podéis ponerlo el que yo os digo, podéis poner el Fa escalerita, que tendría tónica en cuarta, podéis poner un Fa estándar, cejilla uniposición de Mi, y la tónica en sexta, y el Sol también, como queráis, o un Sol normal, o el que yo os digo, Sol con bajo en Re, o incluso cejilla tras T3 y con los dedos que os queda en posición de Mi. Simplemente, buscaros la vida con los acordes y la mano derecha haría un arpegio estándar. Podríais hacer, por ejemplo, esto. Bien, ¿esto qué sería? Yo creo que es lo que queda más guay. En un La menor sería, con la digitación, cuerdas 2, 3, 4, y el pulgar en la quinta sería 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 3, 4, ¿vale? Es un por 2 del patrón de arpegio más fácil que hay. Ahora, Fa con bajo en Do, un por uno, Sol con bajo en Re, un por uno, y entráis ahí, ¿vale? Bien, pero en vez de tocarlo así, como lo acabo de hacer, podéis buscaros la vida como queráis, es decir, si queréis, cuerdas 1, 2 y 3, sin problema, y hacéis un La menor dos veces, 1, 2, Y ahora, fijaos, por ejemplo, un Fa estándar, y un Sol, también estándar, pero con cejilla, sexta y sexta, y con la mano derecha estoy haciendo el arpegio estándar, ¿vale? O, más fácil, ponéis un Fa escalera tónica en cuarta, ¿vale? Cuerdas 1, 2 y 3, ¿vale? Subís la posición un tono, y también va a quedar bien. Vale, por ejemplo, hay múltiples maneras, es decir, con tal de que llevéis en la mano derecha el arpegio estándar de tin, 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 con tal de que llevéis eso, los acordes ya importa poco como los hagáis, salvo que un La menor sería por 2, y luego un Fa y un Sol serían por 1, que podéis ponerlos, repito, como vosotros queráis. Bien, pues vamos a pasar a la única parte que nos queda, que es el puente. Primero vamos a verlo, cómo se toca en su forma original, es decir, prácticamente clavaos al disco, aunque he cambiado alguna cosa para hacer más cuadrada la explicación, pero deciros que lo vamos a adaptar también, vamos a tocar un arpegio estándar que os va a hacer mucho más sencillo cantar y tocar el tema en esta parte, porque si no ya os digo que es un auténtico lío. Bien, salimos de aquí... Y ahí va... Y entraríamos otra vez al RIS principal. Bien, pues vamos a ver qué hemos hecho aquí, que como habéis visto, en cada acorde hay un juego muy interesante con las cuerdas agudas, y cada acorde casi casi lleva su propia historia, entonces, poco a poco. Primera posición es un Re menor con cejilla en traste 5 y con los dedos que os queda en posición de La menor. Luego os voy a dar otra opción, atentos. Mano derecha, posición de arpegio, cuerdas 2, 3, 4, pulgar preparado para atacar la quinta, y el arpegio que tenemos aquí es el del La menor del estribillo, que ya hemos estudiado. ¿Vale? Que es 5, 4, 3, 5, 2, 5, 1, 5, 3. ¿Vale? Bien, importante. Si queréis en vez de este Re menor, podéis poner un Re menor como lo conocéis, estándar, mano derecha, posición de arpegio, cuerdas 1, 2 y 3, y haríais esto. Que no es lo del disco, pero también mola, ¿vale? 4, 3, 2, 4, 3, 1, 4, 3, 2, 4, 3, 2. ¿Ok? Recordad que podéis hacer eso. Bien, después del Re menor, tenemos Sol, que lo pongo con cejilla, cejilla traste 3 y con los dedos que os queda en posición de Mi. Ojo, que también lo vamos a adaptar después. Y me queda este arpegio. El mismo que hemos hecho en el Re menor, pero esta vez con bajo en sexta. 6, 4, 3, 6, 4, 2, 6, 4, 1, 6, 4, 3. ¿Vale? Bien, importante. Este Sol con cejilla, podríais poner el Sol que conocéis sin problema y el arpegio no cambiaría. ¿Vale? Va a cambiar bastante el sonido, pero os va a colar como arreglo original. ¿Vale? Entonces, tenedlo en cuenta. Bien, después del Sol, venimos a un Do, y ojo aquí al arpegio que os va a liar. 5, 2, 5, 1, 5, 3, y bajo en Si, 5, 3. ¿Vale? Por tanto, ojo al juego de las agudas, que ya entra directamente a la cuerda 2 y luego va a ir a la cuerda 1. Y tenéis que estudiaros el bajo en Si también al caer. ¿Vale? Ponemos el Do, 5, 2, 5, 1, 5, 3, bajo en Si, 5, 3. ¿Vale? Repito. Bien, entonces, fijaros que yo estoy yendo todo el rato con digitación cuerdas 2, 3, 4. Os repito que hay gente que prefiere hacer todo esto que estamos explicando con digitación cuerdas 1, 2 y 3. ¿Vale? Entonces, decidid vosotros. Bien, llegamos a un La menor, hacemos el arpegio que llevamos haciendo todo el rato en La menor. Con esa 3 al aire para conseguir llegar al Re menor que tengo después. ¿Vale? Va a quedar un poco atropellado, entonces tenéis que bajar el volumen para llegar fluido y que quede bonito. Bien, Re menor, que recordad que podéis hacer el abierto y repito lo mismo. ¿Vale? Sol otra vez, pero ojo porque cambia el arpegio. 6, 4, 3, 6, 4, 1, 6, 4, 3, 6, 4, 3. ¿Vale? Ahora el juego es 3, 1, 3, 3. ¿Vale? Y recordad que en ese Sol podríais poner este Sol. Y no cambiaría el arpegio. ¿Vale? Bien, y ahora viene el lío más grande que hay, que es un Sol 7, puesto de esta forma el dedo 1, primera cuerda traste 1, dedo 2, quinta cuerda traste 2, y dedo 3, sexta cuerda traste 3. Entonces, fijaros que el dedo 2, yo tardo un poquito en ponerlo hasta que no voy a necesitar la quinta, ¿vale? Hasta que necesite la quinta. Entonces, en este Sol 7, tenemos este arpegio. 6, 4, 1, 6, 4, 2, 6, 4, 3. Y ahora, colocaría ya el dedo 2 en quinta cuerda traste 2, y hago 6, 5, así con el pulgar. 6, 5, ¿vale? Y me queda... ¿Vale? Para caer... ¿Vale? Fijaos. Bien, mucho ojo, porque cuando caigáis en el riff, en el motivo principal, la mano derecha la vais a tener en cuerdas 2, 3, 4, y tenéis que cambiaros a cuerdas 1, 2 y 3. ¿Vale? Muy atentos a esos cambios de digitación según la parte en la que entréis, porque es lo que más os va a liar. Bien, vamos a ver todo este puente adaptado, es decir, mucho más fácil, sin ningún tipo de lío. Lía de esta forma, fijaos. Re. Sol. Do. Corte. La menor. Re menor. Sol. Y sol 7. ¿Vale? Es decir, ¿qué hemos hecho aquí? Todo el rato, con digitación, cuerdas 1, 2, 3, y arpegio estándar de tin, 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 es decir, bajo 3, 2, 1, 2, 3, ¿vale? Re menor por 2, tónica en cuarta, sol por 2, tónica en sexta, es decir, bajo en sexta, do por 1, tónica en quinta, más el corte, ¿vale? Es decir, do por 1, más 5, 4, 3, bajo en sí, que ya lo hemos estudiado, 5, 4, 3, pero todo seguido. La menor entero, bajo en quinta, re menor, dos veces bajo en cuarta, sol dos veces bajo en sexta, y sol 7, dos veces bajo en sexta, ¿vale? Bien, ese sería el puente visto sencillo. Con esto, simplemente tenéis que estar atentos a la estructura de la canción, y el final es esto, fijaros en el final. En vez de en el sol ir a por la segunda, podéis ir a por la tercera, podéis hacer esto, ¿vale? Que es lo que hacen, no machacan la segunda tanto en el disco. Y repetís. Hasta que llegáis al do y arrastráis, ¿vale? O hacéis el motivo principal, es decir, eso ya no es nada importante. Y con esto, listos, dadle caña que es un temazo. ¡Viva el canto del loco!